Como casi todos saben, e imposible que otros no, y es que, solo si falta abrir cualquier red social para ver la cantidad de memes que hay sobre el tema, Anonymous ha vuelto, y aquí te vamos a explicar quienes son y cual es el objetivo de ellos, bienvenidos a la sexta temporada de esta serie llamada 2020, y si quieres saber de esto y otros temas te invito a que te quedes en este video, mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto, vamos a comenzar por lo básico, la primera pregunta, y es que, ¿quién es Anonymous en realidad? Bueno, básicamente Anonymous es un seudónimo utilizado por varios grupos de ciberactivistas o hackers, que como indica su nombre, son anónimos, pero tómese con cuidado ya que el término hacker no debe confundirse con el cracker, ya que los hackers se encargan de beneficiar de alguna manera a la sociedad, y los crackers si son los que pueden atacar a tu cuenta bancaria y dejarla en cero, explico esto para que no vayas a creer que Anonymous va a entrar en tu computador y le va a cambiar la contraseña de acceso para que no lo puedas utilizar jamás, a la hora de dar detalles sobre su estructura, lo que siempre destacan es que por el contrario no tienen ningún líder, y que todos los miembros mantienen un mismo nivel y son tratados de la misma manera, ¿cómo es su accionar? Anonymous consiguió fama mundial en el escándalo de Wikileaks, en ese momento se autodeclararon enemigos de todos los que le negaron ayuda a Julian Assange, además han hackeado múltiples sitios web de instituciones gubernamentales, agencias y otras corporaciones o entidades, ¿cuál es su objetivo? Su misión es revelar datos e información confidencial y ultra secreta tanto de los gobiernos como de empresas privadas que dañan y afectan la sociedad, y es que como antes expliqué, están ayudando a la sociedad para que esta misma no siga nariceada por la vida y creyendo todo lo que ve, o peor, creyendo las cadenas que pasan las personas por WhatsApp. Anonymous regresó tras la muerte de un afroamericano en Estados Unidos, y luego de esto, el grupo de activistas publicó en sus redes sociales un mensaje donde aseguraba revelaría todos los detalles oscuros del accionar de la policía de Minneapolis, la ciudad en la que tuvo lugar el terrible accidente. Además, también advirtió que darán a conocer información sobre crímenes y delitos que tanto el Estado norteamericano como Donald Trump han cometido contra los derechos humanos. Una de sus primeras acusaciones en este sentido fue denunciar la participación del presidente de los Estados Unidos en la red de tráfico de niños, de Jeffrey Epstein, que aún está muy activa, según el grupo. Aparte de esto, también Anonymous ha hecho oficial de que va a revelar datos sobre el Vaticano y otras cosas bastante sensibles que no podría mencionar en este video porque básicamente me podría meter un tremendo strike por toda la boca para que me calle, porque así es como funciona la censura en año 2020, ya tú no puedes expresar nada por las redes sociales porque simplemente te caña la boca. Así que básicamente quería explicarles esto, de quién es Anonymous y cuál es el objetivo que quieren lograr para que no haya confusión entre las personas. Y bueno, a fin de cuentas, tienes que aprender lo que ellos quieren enseñar, y es que busques por tu cuenta propia la información necesaria para abastecer tu conocimiento. A fin de cuentas, vamos a ver cómo termina la sexta temporada de este año bastante loco llamado 2020 y bueno, te invito a que te suscribas a mi canal y le des like al video y lo compartas con tu amigo que piensa que Anonymous le va a robar la contraseña del banco para quitarle los pocos dólares que tiene en su cuenta. Así que ya sin más nada que decirles, mi nombre es Prank y nos vemos en un próximo video. Es que la gente está en la clave de la noche. Yo he hablado constantemente sobre el necesito para factos, no miedo. Usando la palabra pandemia ahora no tiene que adorarse con factos, pero puede ser probablemente causar miedo. Por los últimos meses, has insistido que este virus no fue a la vida, a pesar de significado de evidencia, incluyendo múltiples científicos Gracias por ver el video.